¿Es el comienzo del final en las investigaciones? ¿Es apenas un pequeño paso? ¿O para ustedes esto tiene un significado que quisieran transmitirle al país esta noche de una importancia mayúscula? Bueno, en principio, Mávila, doctor Guillén, se trata del primer acuerdo de colaboración eficaz que se celebra en el Perú de una persona jurídica de carácter corporativo en el que se están integrando una serie de relaciones producto del trabajo que se viene realizando dentro de las averiguaciones en las distintas investigaciones. Para nosotros representa, en principio, la protección de muy valiosa información que ha sido entregada por la empresa Odebrecht durante los casi dos años que ha durado todo este procedimiento, hasta el momento en el que nos encontramos, y abre una ventana muy trascendente de oportunidades y al acceso sin limitación y sin restricción a información que está incluida dentro de sus servidores y a testimonio sin ninguna restricción de todas las personas que puedan ser requeridas por la Administración de Justicia del Perú, específicamente por los fiscales del equipo especial. De acuerdo. Hay quienes se preguntan si esto demoró tanto, es porque hubo una suerte de obstáculos, una serie de obstáculos en el camino, y estaba revisando información de los descargos que presentó en su momento el fiscal Hamilton Castro, y él habla, por ejemplo, de información que Odebrecht en su momento no pretendía entregar cuando él estaba a cargo de esta negociación. ¿Qué ha sido lo más difícil y cuál es la garantía para nuestro país de que esta vez Odebrecht sí va a colaborar y a decirnos toda la verdad? Bueno, de hecho, en todas esas circunstancias obedecían a estrategias diferenciadas que en su momento se plantearon, en el mejor esfuerzo y entendimiento de hacer las cosas. Sin embargo, de hecho, todas estas consideraciones que han sido de exposición pública, en su momento también fueron contestadas y fueron esclarecidas. Al informe del doctor Castro le correspondió uno de respuesta de la coordinación del equipo especial, en donde se determinaron una serie de precisiones y de consideraciones necesarias para, en principio, desbloquear lo que en algún momento había sido decidido por parte de la Procuraduría Federal brasileña, amparando reclamaciones que en determinado momento... Sí. Sí, bueno, de hecho, existían una serie de observaciones respecto a las negociaciones que se venían dando en el contexto del desarrollo de las actividades del antiguo equipo, del anterior equipo especial. Esto fue puesto en conocimiento de la justicia brasileña. La justicia brasileña protege a sus delatores premiados, entonces eso determinó que se congelaran las relaciones de cooperación internacional con el Perú. Cuando nosotros asumimos, emprendimos una tarea, en principio, de poder lograr el restablecimiento de esta relación, de poder restaurar y restituir todo lo que estaba pendiente dentro del sistema de cooperación internacional, y luego de ello hemos venido en un proceso de permanente colaboración y apoyo también, porque no hay que olvidar que hemos realizado dos viajes previos, tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre, para tomar importantes y valiosas declaraciones de ejecutivos de la empresa. A partir de esa situación hemos tenido dificultades también de carácter interno, de política interna e institucional, que son de público conocimiento, que a partir de haber sido superadas y haber en este momento contado con todo el respaldo institucional que correspondería a un caso de esta envergadura, nos permite ya finalmente llegar a la finalización de nuestro trabajo, entendemos desde nuestra perspectiva, de una manera satisfactoria. De acuerdo. Doctora Belino Guillén está con nosotros, quisiera participar en la conversación, hacerle una pregunta directamente a los fiscales que están a cargo del equipo especial, usted que tiene conocimiento mucho más preciso y jurídico de estos temas. No solamente saludar el trabajo del equipo especial, es un trabajo muy valioso, y a pesar de todos los inconvenientes que fueron objeto ellos en el desarrollo de su trabajo, han logrado superar esto y ha culminado con éxito este acuerdo final con la empresa Odebrecht. Yo realmente me siento orgulloso del trabajo del equipo especial que lidera el doctor Vela, y lo único que me queda es alentarlos a que continúen trabajando al servicio del país. La ciudadanía lo respalda y reconoce lo valioso de su trabajo. La pregunta que nos hacemos todos, doctor, y en esto voy a insistir, doctor Vela, es cómo hacemos para que Odebrecht cumpla. Es decir, qué garantías tiene este acuerdo que nos permite tener confianza en el futuro, porque es un acuerdo que va a marcar el inicio de una serie de investigaciones, algunas en curso, pero que otras posiblemente se van a abrir de la información que ustedes obtengan. Si Odebrecht antes dio información a medias o a cuentagotas, ¿qué mecanismos dentro del acuerdo protegen al Perú de esa garantía de verdad que debe ofrecer la empresa? Bien, en principio hay una circunstancia objetiva en el desarrollo de todas estas actividades que demuestran la voluntad de la empresa de haber venido colaborando durante todo este tiempo. La empresa ha presentado valiosa e importante información, lo ha continuado haciendo durante todo el transcurso de estos últimos meses, pese a la turbulencia interna por la que transitábamos. No obstante ello, siempre la empresa se mantuvo entregando información, tratando de poder participar activamente dentro del desarrollo de las investigaciones, y ahora se ha incorporado dentro ya de un protocolo escrito, dentro de una negociación finalizada, una serie de obligaciones que la empresa ha asumido voluntariamente para colaborar con todos los requerimientos que la justicia demanda desde el Perú. De tal manera que estos acuerdos son acuerdos en principio de buena fe, que tienen que legitimarse a partir del desarrollo de las actividades. Ahora, el acuerdo también encuentra mecanismos de protección desde la perspectiva de las obligaciones asumidas por la empresa. Si las obligaciones no son cumplidas, como en cualquier acuerdo de esta naturaleza, existen consecuencias que buscarían la posibilidad de incluso revocar estos beneficios. Sin duda alguna, la empresa, desde la perspectiva de lo que finalmente termina resolviendo, es la principal interesada en mantener la vigencia de este acuerdo, y para eso tenemos el compromiso de que efectivamente va a cumplir con todas sus obligaciones. De hecho, lo viene haciendo. El día de ayer, por ejemplo, se han llevado a cabo ya diligencias en la ciudad de Río de Janeiro. El día lunes a viernes vamos a tener una serie de importantes declaraciones que se van a realizar en la ciudad de Curitiba. Y luego de eso, existe ya la programación también de la declaración del señor Jorge Barata durante el mes de marzo. Eso en paralelo se va relacionando con el acceso sin restricción alguna a los sistemas Drauzis y MyWebDay. Este hecho, en particular, demuestra no solamente una voluntad que está trasuntada en todos estos acontecimientos que le he descrito, sino también en la obligación avalada por la Procuraduría Federal de Curitiba, en general lo que significa la Fuerza de Tareas Lava Jato en Brasil, avalada para poder tener un acceso sin limitación alguna a todos estos sistemas. De tal manera que eso va a venir correlacionado y acompañado de los testimonios de los Ejecutivos. Que eso no se cumple, no solamente hay una consecuencia relacionada con los acuerdos vinculados al Perú, sino que no hay que olvidar que así como la justicia brasileña protege a sus delatores premiados, es muy estricta en el cumplimiento de las obligaciones que tienen que tener los delatores dentro de Brasil. Y una de las obligaciones en el Brasil es que tienen que colaborar con los sistemas de administración de justicia con los cuales han llegado acuerdos de esta naturaleza, acuerdos como el que se ha suscrito el día de hoy. De acuerdo, todos los colaboradores eficaces que han firmado el acuerdo, ¿cuántas son en total las personas que han firmado este acuerdo de colaboración? Bueno, son cuatro colaboradores, sobre la única persona que se puede hacer una referencia directa es la del señor Jorge Barata, porque hay un levantamiento del reserva de su identidad, en el caso del resto no podemos identificarlos. Adicionalmente también los representantes legales de la empresa Odebrecht, porque también se trata, como bien hizo usted referencia, del primer acuerdo de carácter corporativo. Es decir, la empresa también está asumiendo la culpabilidad correspondiente y está llegando a una serie de obligaciones también correspondientes a la culpabilidad. Es decir, en otras palabras, el pago de una reparación civil. Entonces en ese sentido, las personas que han suscrito son las legitimadas para poderlo hacer. De acuerdo, sí, más adelante vamos a hablar con el procurador Jorge Ramírez sobre el tema de la reparación civil. Ahora en el caso de los proyectos, cuatro son los proyectos en los que se ha reconocido el pago de sobornos. Leía también los descargos, y perdone que haga la referencia, pero Hamilton Castro decía que se había aceptado en un principio seis. ¿Por qué se redujo? Ese es otro de los cuestionamientos que se hace al acuerdo que hoy se considera, según los críticos, muy concesivo para Odebrecht, que se le habría hecho muy fácil a la empresa y que ahí radicaría el mayor cuestionamiento. ¿Es un acuerdo que usted considere concesivo? Me imagino que me va a decir que no. ¿Por qué? ¿Y por qué los cuatro proyectos solamente, si podemos presumir, que Odebrecht no participó únicamente o pagó sobornos en cuatro obras por la cantidad de proyectos que ejecutó en el Perú? Bueno, lo que pasa es que los acuerdos de esta naturaleza son acuerdos de culpabilidad, y para establecer una precisión con relación a lo que pueda haber en su momento descargado el doctor Hamilton Castro, tendríamos que hacer referencia específicamente al informe que presentamos dentro de la coordinación para discutir y rebatir cada uno de los argumentos del señor Castro. De acuerdo. Pero creo que lo importante y lo trascendente es que para nada ha sido un acuerdo dentro de circunstancias no complejas. En principio, no hay que olvidar que este acuerdo se inicia con el señor Castro y está concluyendo poco más después de dos años. Es decir, han existido dos años dentro de los cuales han existido momentos complejos, momentos en los que se ha interrumpido la relación de cooperación, momentos en los que hemos tenido también una crisis institucional interna dentro del Ministerio Público, y a pesar de todas esas circunstancias, hemos estado, creo yo, por encima de todas esas diferencias y hemos tratado de llegar a un acuerdo que, heredando incluso esas dificultades, termina siendo desde nuestro punto de vista un acuerdo equilibrado, un acuerdo que pondera no solamente la entrega de información durante los últimos dos años de la empresa Odebrecht, sino también que nos proyecta hacia el futuro de una manera absolutamente importante para obtener toda la evidencia que en su momento se incluye dentro de sus servidores encriptados. De tal manera que ese acceso permite que los fiscales puedan encontrar muy valiosa información que incluso pueda proyectar nuevas líneas de investigación. Cuando se hace referencia a la cantidad de proyectos, no se hace referencia a la cantidad de investigaciones. Hay que distinguir entre lo que son los proyectos con la cantidad de investigaciones que han sido generadas a partir de la información entregada por la empresa. Y en ese contexto hay una serie de investigaciones que son conexas a los proyectos. Se habla, por ejemplo, y se discute mucho del tema arbitrajes. El tema arbitrajes es parte también de los acuerdos de delación y forma parte también de las obligaciones que han sido materia incluso ya de programaciones que se van a llevar a cabo en estos días en las diferentes diligencias que estamos llevando a cabo como equipo especial. De acuerdo. Son cuatro proyectos. Estamos hablando del Metro de Lima, la Interoceánica Norte y Sur. Y me queda uno, que es el del Cusco. La vía de evitamiento Cusco y la vía de evitamiento del Callao. Del Callao, de acuerdo. ¿El gasoducto no entró por algún motivo en particular? El gasoducto no entra porque la empresa no ha reconocido culpabilidad, lo que no quiere decir que nosotros abdiquemos de nuestra función como Ministerio Público. De acuerdo. La única restricción que nosotros tenemos para poder investigar es no utilizar los elementos de prueba que la empresa haya aportado dentro del contexto de la colaboración eficaz o del sistema de cooperación internacional de Brasil. Porque, reitero, el sistema de administración de justicia brasileño protege a sus delatores premiados y Odebrecht es delator premiado en el Brasil. De tal manera que la única restricción que tenemos es que no podemos utilizar la prueba que nos ha sido entregada en contra de la empresa. Si nosotros somos capaces de estructurar una investigación por nuestros propios medios, es decir, por la propia actividad investigativa de los fiscales, no existe ninguna restricción para poderlo hacer. Y en ese caso, la justicia brasileña también respalda escrupulosamente la actividad de los fiscales si es que eventualmente se consiguiera evidencia que conduzca a una investigación, no obstante que la empresa no se haya declarado culpable. Ahora, si dentro de la información que la empresa aporta hay la posibilidad de encontrar nuevas líneas de investigación, en ese caso sí la empresa está obligada a sentarse nuevamente, reconocer culpabilidad y reconocer también las consecuencias de la culpabilidad, que es el pago de una ampliación de los montos de reparación civil. Interesante. ¿El acuerdo de alguna manera obliga a la permanencia de ustedes? Es decir, si mañana se produjese un cambio en el equipo especial, ¿esto afectaría el acuerdo? Bueno, lo que sucede es que nosotros siempre tenemos que entender que los acuerdos se ven de manera despersonalizada y de manera institucional. Por esa razón es que es tan valioso el momento actual en el que ejercemos nuestras actividades, que contamos con el pleno apoyo y respaldo de la institución, hecho concreto y objetivo que antes no sucedía. Ahora contamos con el respaldo de la institución a través de las directivas que en permanente contacto de coordinación nos encontramos siempre realizando con la señora fiscal de la Nación, la señora doctora Zoraida Ábalos. Bien, me gustaría poder hacerle un par de preguntas al doctor José Domingo Pérez, que lo está acompañando también, sobre el tema de los casos que él está viendo directamente. El caso, por ejemplo, del financiamiento de las campañas. ¿De qué manera este acuerdo va a contribuir? Porque uno entendería que básicamente se va a hablar aquí de sobornos, de proyectos, de contratos. Pero, ¿de qué manera los casos que tienen que ver con el financiamiento de las campañas electorales y la presunción de lavado de activos de este dinero de origen supuestamente ilícito se va a beneficiar? Luego de la firma de este amplio documento de más de 1.050 páginas que se ha suscrito hoy. Doctor José Domingo, ¿nos escucha? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, a la pregunta que usted me está realizando, dentro de las obligaciones que se ha establecido en el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios, está que la empresa se obliga a entregar más información, documentación y elementos que puedan sustentar las investigaciones que vienen llevando los fiscales del equipo especial. Además, hay que tener en cuenta de que las investigaciones que están en curso, ya sea en etapa de investigación preparatoria y algunas próximas que pueden entrar a etapa intermedia y juzgamiento, van a tener la necesidad que aquellos que han hecho algún tipo de contribución a estas campañas electorales, tengan la obligación de declarar ante un juez o jueces, depende si es un juicio colegiado, y para ello, este Acuerdo de Colaboración Eficaz está obligando a los funcionarios de la empresa Odebrecht a presentarse ante la autoridad que lo requiera, autoridad fiscal o ante una autoridad judicial. ¿Aún cuando el tema sobre el que se le vaya a interrogar a este colaborador, digamos, no tenga que ver directamente con los cuatro proyectos admitidos? No, es que, mire usted, dentro del Acuerdo de Colaboración Eficaz se ha hecho mención, lamentablemente no puedo entrar en detalles, a la información que ellos han entregado y que ha permitido el inicio de 24 investigaciones o el desarrollo de algunas de estas. Dentro de estas obligaciones, como le he indicado, hay una obligación que asume la empresa, los colaboradores, los funcionarios de la empresa, exfuncionarios de la empresa y toda aquella persona vinculada con la persona jurídica a que esté sometida a la autoridad nacional, a la autoridad peruana. Ya sea porque un fiscal requiere que se le reciba una declaración en investigación o ya sea porque un juez llama a esta persona para que declare en calidad de testigo ante un juzgamiento. Entiendo. Entonces, este acuerdo lo que va a permitir y va a asegurar es la prueba para un posible juzgamiento. Eso significa que eventualmente se podría incluso llegar a formular, seguramente en un plazo razonable, acusaciones en torno a las investigaciones que hoy están en una etapa preliminar. Por ejemplo, el caso de Fuerza Popular, de aportes de campaña a Fuerza Popular, ¿podría encontrar, digamos, un avance sustancioso a partir de la información que llegue a través del acuerdo o el tema, por ejemplo, de la conferencia que se pagó al doctor García con fondos supuestamente que salieron de la caja 2? Mire, en general, en todas las investigaciones en donde haya habido información y elementos de convicción que haya podido entregar la empresa Odebrecht a través de la propia empresa o a través de los funcionarios a quienes se les ha recibido sus declaraciones en investigación, se están obligando a que más adelante, en un posible juzgamiento, se presenten ante un juez peruano. Muchísimas gracias, doctor. Les agradezco a ambos que hayan estado esta noche con nosotros. Ha sido muy importante conocer directamente porque hay una serie de dudas que vale la pena aclarar, pero congratularnos como país de que finalmente, como dijo el doctor Abelino Guillén, se haya concretado este acuerdo que marca el inicio de lo que va a ser un trabajo muy duro para ustedes. Vaya, en fin, un abrazo para los dos esta noche y que la suerte los acompañe de aquí en adelante. Muchísimas gracias nuevamente por este enlace. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Rafael. Y gracias a José Domingo Pérez también. Doctor Abelino Guillén, entonces, ¿hay motivos para sentirnos por lo menos satisfechos del trabajo efectuado y estar expectantes con la información que va a llegar? En primer lugar, debemos felicitar al Ministerio Público han dado una muestra de cohesión y un trabajo articulado y a pesar de toda la resistencia que se ha pretendido articular, no ha impedido que esto llegue a un final feliz. Se está refiriendo específicamente a las decisiones o a la independencia con la que ha dejado actuar a sus fiscales la doctora Ábalos. No solamente ha dejado actuar, sino que ha expresado su respaldo y eso es fundamental. El Ministerio Público se presenta ahora cohesionado frente a un grave problema que es la suscripción de este acuerdo final y esto va a permitir consolidar el trabajo del Ministerio Público en todas las carpetas de investigación que tiene a su cargo. Esto, en mi concepto, es una excelente noticia para el país y es un aviso, una notificación a todos nosotros en el sentido de que el Ministerio Público está asumiendo con absoluta seriedad el trabajo que de acuerdo a la Constitución se le encomienda, la persecución del delito. A pesar de las hostilizaciones, las maniobras de intimidación, los procesos disciplinarios, los sucesivos procesos disciplinarios que se les abrió y toda esta intimidación permanente de la cual fueron objeto, ellos han logrado resistir. Y es una muestra de que con voluntad y con amor por la institución y por el país se puede tener un final feliz. Este es un gran paso adelante, es algo que nosotros debemos saludar, pero hay que verlo con cautela. Aquí el principal objetivo es el señor Barata. Barata es una persona muy sagaz, muy astuta y seguramente va a tratar de guardar parte de la información. Esa es la estrategia siempre de un colaborador, quedarse con una parte de la información. depende de cómo se formulen las preguntas, el interrogatorio, porque ahora sí el señor Barata no tiene ninguna excusa para regatear la verdad, para pretender ocultar, para pretender engañarnos. Ahora tiene que decir todo, porque en este acuerdo la empresa Odebes firma y participa activamente y en consecuencia no solamente los cuatro colaboradores eficaces están obligados, sino los 77 ejecutivos a brindar toda la información y toda la colaboración y Odebes tiene que entregar todo el material probatorio. cuando hacía mención a la importancia del testimonio de Barata se refiere por ejemplo a los casos en el metro de Lima cuando él decía algo y luego se conocía a partir de Andorra o revelaciones que hacía el diario El País, información que nos llevaba a volver sobre el tema y a decir ¿y por qué Barata no contó desde el principio que los sobornos no eran tantos sino el doble o el triple? Claro, porque si usted recuerda lo del tren va incrementándose el monto del soborno. Exacto, es un caso particular sobre el que se ha notado esa poca voluntad a priori de decirlo todo. Y al final hay un salto mortal de 14 a 24 millones de dólares. Esa diferencia tiene que explicar el señor Barata ¿a quién se le dio y por qué? Entonces ahí no hay forma y eso va a depender mucho de la forma como los fiscales formulen su interrogatorio y en tal sentido del 12 al 14 de marzo es una fecha muy importante y la fiscalía tiene que prepararse adecuadamente. Aquí lo fundamental es que usted le demuestre al colaborador que usted conoce el tema y eso es fundamental para desarticular organizaciones directivas. En el caso de Fujimori Montesinos fue fundamental el aporte de los colaboradores eficaces. Varios de los integrantes del destacamento Colina se acogieron a la colaboración eficaz y brindaron información de primera mano y no solamente eso entregaron documentación y pruebas que permitieron conocer el funcionamiento y la estructura del destacamento Colina y por eso que se logró sentencias condenatorias. Esto es igual obviamente el caso es mucho más grande es mucho más complejo pero acá tenemos ya la 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 fiscalía debería fortalecer el equipo especial hoy que ya tenemos el acuerdo. claro porque este es un acuerdo abierto cualquier hecho nuevo usted puede abrir nuevas líneas de investigación y la empresa Odebrecht y los ejecutivos de la ex ejecutivos de la empresa Odebrecht están obligados a brindar toda la información a entregar la prueba o sea no es que acá no vamos a limitar a los cuatro a las cuatro obras si entendí la diferencia claro por eso le hacíamos la pregunta José Domingo Pérez ¿qué pasa con todas las otras investigaciones que se desprenden? porque los contratos son importantes pero a partir de ellos hemos descubierto una serie de ramificaciones la última probablemente que ha causado mayor escándalo es el tema de los arbitrajes amañados y esto tiene que esclarecerse a través justamente de las posibilidades que hoy tenemos gracias a la suscripción del acuerdo tenemos cuatro obras que fueron materia del acuerdo preliminar de enero del 2017 pero eso ha dado lugar a alrededor de 38 carpetas de investigación y entre esos hay casos conexos como por ejemplo los arbitrajes hay inclusive el tema del gaseoducto también se está investigando y en consecuencia los fiscales peruanos también pueden interrogar sobre eso y lo tienen que hacer lo fundamental de este acuerdo final es que va a permitir consolidar la posición del ministerio público peruano con miras a lo que se avecina lo que se viene y lo que se viene ya es la presentación de varias acusaciones y el inicio de juicios orales el juzgamiento en consecuencia sin el acuerdo final no se podía obtener sentencias favorables por eso era fundamental llegar a esto claro y cuando hablamos de estas otras investigaciones y decimos 38 que es un número sumamente grande para que no nos falle la memoria a ver está el gaseoducto por ejemplo el tema de Susana Villarán también el dinero que se pagó para la campaña de la no revocatoria también entraría ahí todos los temas de financiamiento de campaña todos los aportes a la campaña el tema todas las investigaciones que se vienen llevando adelante por parte de los fiscales peruanos las conferencias del doctor García hay una serie de casos que se vienen investigando en tal sentido esto y además pueden descubrirse nuevos hechos por ejemplo el caso de la señora Lourdes Flores Nano es un tema nuevo el caso de los estudios jurídicos que trabajaron junto con el el club de la construcción también entra y el club de la construcción de qué manera por ejemplo este acuerdo puede continuar hay una vinculación porque Odebrecht era parte y participa junto con empresas brasileñas como OAS por ejemplo o sea hay numerosos hechos que los fiscales peruanos están obligados a formular pliegos interrogatorios para ir conociendo nuevos hechos las cuatro obras es el punto de inicio pero eso da lugar a que la fiscalía además por mandato de la constitución el ministerio público está obligado a investigar los delitos y eso es irrenunciable eso no puede ser objeto de una negociación en consecuencia eso lo sabe bien la empresa Odebrecht porque tiene sus equipos de abogados en consecuencia ellos saben muy bien que la fiscalía va a iniciar nuevas investigaciones y en esas nuevas investigaciones la empresa Odebrecht está en la obligación de proporcionar toda la información y todas las pruebas y obligar que sus ejecutivos declaren y brinden todas las pruebas es importante lo que usted destaca y hay que subrayarlo el ministerio público está obligado por la constitución a investigar si no lo hace le está fallando al país y está incurriendo en una inconstitucionalidad claro porque la constitución le encomienda a la única institución que le encomienda la investigación de delitos es a la fiscalía es a la fiscalía la fiscalía lidera el combate contra el crimen claro ahí si procedería por ejemplo una denuncia constitucional por parte del parlamento si es que los fiscales no cumpliesen con la investigación a cabalidad yo estoy convencido que lo van a hacer existe ese compromiso y además ya por ejemplo en el caso de Ancash los fiscales han conseguido ahí avances importantes inclusive Odebrecht ha reconocido su responsabilidad y hay un acuerdo donde ellos reconocen el pago de reparación civil por 65 millones de soles más que se tiene que incrementar al monto que se ha acordado eso no impide entonces que se puedan descubrir nuevos hechos y acá lo importante ahora está en la cancha de la fiscalía tiene que incrementar su número de integrantes el equipo especial fortalecer los equipos especialidades también especialidades tiene que ser multidisciplinario contadores auditores peritos ingenieros que permitan a la fiscalía poder desarrollar estrategias de investigación adecuada porque se viene lo más difícil y lo más difícil es presentar la acusación control de acusación y juzgamiento esa es la gran batalla pero yo saludo y me siento satisfecho por lo que han conseguido este equipo a pesar de lo que hemos visto el acoso permanente el ataque permanente de ciertos sectores al interior de la propia fiscalía ellos han logrado superar eso y han mantenido una cohesión y una unidad y esa unidad les ha permitido presentarse y exigir y plantear condiciones a Odebrecht y a los ejecutivos de acuerdo fiscal muchísimas gracias doctora Belino Guillén por haber estado con nosotros nosotros hacemos aquí en el programa una pausa pero vamos a regresar con el procurador ad hoc justamente para el caso Odebrecht y el caso Lavallato Jorge Ramírez para hablar un poco sobre el tema de la reparación la famosa reparación cuánto pagará Odebrecht finalmente al estado peruano en cuotas con intereses los arbitrajes todavía que se vienen desarrollando van a mantenerse o van a anularse a partir de la firma de este documento sobre eso hablaremos tanto con Jorge Ramírez en Brasil como con el ex procurador Iván Montoya quien estará aquí en nuestros estudios regresamos Música Música